¿Estamos atacando o defendiendo? ¡O ambas! ¡Hagamos ambas! ¡Escudos ametrallados! ¡Un portátil obtenido! ¡Escudos ametrallados! ¡Granadas de plasma obtenidas! ¡Granadas de plasma obtenidas! ¡Hay un enemigo ahí! ¡Gracias por informar! ¡Doble muerte! ¡Objetivo detectado! ¡Gracias por informar! ¡Lo estamos haciendo muy bien, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Nuestro equipo tomó la bandera enemiga! ¡Vehículo terrestre en ruta! ¡Un aliado capturó la bandera! ¡Racha ofestina! ¡Vamos! ¡Granada de plasma! ¡Bien colocado! ¡Doble muerte! ¡Vamos! 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 ¡Venecí asesino! ¡Me estás impresionando un poco! ¡Vamos! ¡Granadas de plasma adquiridas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!